¿Deberías escuchar Golden Grey de Várones? Primero que nada, un poco de contexto. Várones es uno de los exponentes más creativos en cuanto a rock contemporáneo se refiere. Provenientes de Savannah, Georgia y con su frontman y líder creativo, tanto musical como artístico, haciendo énfasis en artístico porque las portadas de los discos de Várones son muy llamativas y muy hermosas, y tanto estas como la mayoría de las composiciones musicales de la banda son hechas por John Dyer Spaisley. En cuanto al sonido característico de Várones, los dos primeros discos son muy similares a los dos primeros discos de Mastodon. Fue con Yellow and Green, su tercer disco, cuando tomaron una ruta muchísimo más épica y muchísimo más melódica. Consiguientemente, fue con Purple, en mi opinión su mejor disco hasta la fecha, donde alcanzarían la perfección en este nuevo estilo muchísimo más melódico, pero sin perder completamente la agresión y ese tono medio lo-fi de la sludge metal que los caracterizó al principio. Después de la indiscutible aclamación por tan exitoso proyecto y con una creciente horda de nuevos fans, la emoción de todos estaba explotando por saber hacia dónde se dirigiría Várones sonoramente en su nuevo proyecto. Esperando otro disco que se sintiera como una progresión natural, tanto en sonido como en calidad, como lo ha sido desde Red, su primer disco, hasta Purple. Es aquí como llegamos a Golden Grey, hasta ahora su disco más polémico y más divisorio entre fans de Várones, fans de la música en general y críticos, por varias razones. Con la primera canción del disco, Front Towards Enemy, la cual tiene una energía muy similar a la que encontramos en Blue y Red, los primeros dos discos de Várones, de nuevo marcha con mucha intensidad solo para darte un giro de 180 grados con la siguiente canción, I've Already Gone. La segunda canción del disco, I've Already Gone, siendo muchísimo más lenta, espaciosa, un poco similar a las canciones que encontrábamos en Yellow and Green, pero siendo de nuevo muchísimo más espaciosa y creando una atmósfera más completa gracias a la constante repetición del mismo groove de batería y bajo, mientras que las melodías principales, la voz y la guitarra, podrían relucir un poco más y podrían aprovechar de esa atmósfera muchísimo más completa que de nuevo el mismo groove y la repetición creaban. En Seasons, tenemos la primera probada del nuevo, entre comillas, sonido que Várones explora en este proyecto, con un toque más psicodélico en toda la estructura de la canción, solo para explotar en un pasaje con melodías muy frenéticas, claro ejemplo del estilo con feeling bluegrass de John y la creatividad melodiosa de Gina. ¿Y también hay un blast beat en medio de la canción? En Tourniquet, Anchor's Lament y Throw Me an Anchor tenemos las transiciones más uff de todo Golden Grey, quizás se puede interpretar como una suite. De nuevo, en Throw Me an Anchor tenemos la clara influencia de Gina en el sonido de Várones y uno de los coros más gloriosos, poderosos, además de pegajosos de todo el disco, quizás de toda la discografía de Várones en realidad. En I Do Anything y Cold Blooded Angels están dos de las mejores y más hermosas baladas de todo Várones, mientras que Emmett es una balada... pues rara. Broken Halo se podría ver como la canción más débil del disco, aunque es cierto que el disco fue compuesto en su mayoría por sesiones interminables de jam que duraban hasta la madrugada, en los que ponían luces de colores en el cuarto donde tocaban para poner cierto ambiente en la habitación, y los mismos integrantes de la banda han dicho en varias ocasiones que este disco es el más extraño en cuanto a estructura de las canciones. Siento que en Broken Halo es donde más se siente dicha inconsistencia de estructura y es la canción que se siente más como algo que fue armado sobre la marcha y en la que no tenían una base sólida antes de empezar a componer un conjunto. Por otro lado, con Borderlines a mi parecer se encuentra uno de los highlights más grandes de todo el álbum, con el ya característico uso de la técnica entre bluegrass o simples arpegios para hacer riffs, y las melodías entre las voces de John y Gina son exquisitas. A estas alturas del disco ya es más que obvio la infinita química y lo bien que se complementan las voces de John y Gina, pero en Borderline es donde brilla un poco más y son la parte principal de la canción, ya que los riffs en esta pieza se ven más como una cama o una superficie, la cual hace brillar y resaltar más las armonías de las voces. Posiblemente mi canción favorita de todo el disco. Con el cierre del disco, Pale Sun, nos encontramos con el mismo problema de Broken Halo, pero a diferencia de Broken Halo, Pale Sun no tiene un coro, es simplemente una banda chameando y creando una atmósfera con reverbs y delays en la que simplemente repiten el refrán principal de la canción una y otra y otra y otra vez. Golden Grey ha sido el disco más polémico de Varones debido a la producción musical, aunque Varones tiene una producción para nada perfecta a lo largo de su discografía, lo cual es a propósito y funciona a su favor, a excepción de este disco. Mucho de esto, si no es que todo, se debe simplemente que hay demasiado lo-fi por todo el disco, al punto de que puede llegar a ser hartante y la producción y la mezcla puede sonar lodosa y muy fuera de lugar. Es como cuando te estás preparando tu taquito y amas la salsa como condimento, pero en ese taquito al pastor en particular le pusiste mucha salsa y tienes ese raro sentimiento de que eso que te gusta es lo que está mal en tu taco. Sumado a esto, varios de los pasajes del disco se sienten muy sin propósito, son simplemente como un palette cleanser de canción a canción, o bien se pueden percibir como un ejercicio de creación de atmósferas y pequeñas piezas super espaciosas y psicodélicas. Dichas piezas hubieran sido muchísimo mejores y sirvieran como una especie de interludio para la canción que sigue, pero en la mayoría de los casos no es así, simplemente son dos minutos de sonido sin un mayor propósito. Si eres fan del rock progresivo, del sludge metal, del metal en general, del rock psicodélico o incluso del lo-fi, este disco lo vas a disfrutar de alguna forma u otra, aunque si no estás tan acostumbrado a escuchar estos géneros musicales, aún así podrías disfrutar de los singles de una manera aleatoria, porque genuinamente son muy buenas canciones. Pero Purple, escúchenlo, es muy buen disco, en serio escuchen Purple, ya.